sólo pasaba por aquí para recordarles que se suscriban a mi canal iniciamos vídeo bueno entonces sigamos con lo que estábamos viendo de la strings entonces mira aquí hay algo más interesante bueno padding está haciendo padding el padding es muy común también para ofuscar para tratar de engañarnos es muy común el padding poner espacios o basura para que no entendamos que está haciendo el malware bueno que sigue aquí mucha basura mira que estos caracteres se repiten si te das cuenta estos caracteres están como repetidos si es están repitiendo los están presentándolos como caracteres de probablemente caracteres de escape esto es para engañar es pura ofuscación hay no hay hay no hay sabor hay no hay hay no hay nada interesante a ver sigamos bajando qué más hay ahí mira toda la basura que tienen como para hacerle generar tamaño pero nada nada interesante allí nada útil es pura basura si nosotros copiamos esto y lo llevamos a vamos a copiar este pedacito y verás vamos a intentar aquí eso no existe es básicamente algo que es carácteres de escape no me interesa decodificarlos ahora no me parece interesante me parece más interesante encontrar a bueno mira ya termina es basura es relleno nada más que eso ok vale perfecto listo eso con strings ahora bien si fuéramos a intentarlo en windows pues en windows también tenemos herramientas muy útiles para para poder hacer análisis mira voy a coger esa muestra y me la voy a traer para acá para windows a ver voy a coger la misma muestra y la traemos acá listo listo la voy a extraer infecte cuántos están ahora conectados crecimos un poquito todavía no me cuentan bueno miren ahí la descomprimimos y bueno podemos comenzar a jugar con esta muestra hay varias herramientas que podemos usar una de ellas se acuerdan que les hablaba del p id yo creo que es el p id lo tengo por aquí bueno el pebir nos puede servir también o el exe infope es más parecido el exe infope que el pebir igual el pebir lo vamos a usar en un instante el exe infope es muy parecido al p id entonces miren el exe infope voy a colocar el nombre en el chat están todos bien viendo bien verdad estamos está perfectamente bien la calidad de la imagen una persona estaba teniendo problemas el check cero dan pero espero que pronto sea tu conexión y si la resolución está alta mira el exe infope nos permite hacer ese análisis yo puedo pues decirle cuál archivo quiero yo puedo yo puedo de hecho arrastrarlo creo sin problema lo hice a no me lo descomprimeo le puse más la contraseña a ver déjame ver me borro esto de pronto no lo descomprimí bien o el antivirus del windows me lo descargó me lo borró déjeme ver si tengo el antivirus activo que no debería el defender imagínate si tengo antivirus activo pues no voy a poder no ah bueno super buenísimo mil gracias ah ok black susmáster muchas gracias las caracteres basura que muestra el malware también se han inicio de both for the flow podrían serlo grunt podrían serlo sí así es no mira si tengo el antivirus apagado ok ok sí está bien estamos ok estamos ok bueno miren listo entonces no sé por qué de pronto no le di bien la contraseña así que vamos a coger este archivo y vamos a abrirlo aquí vamos a irnos al escritorio y en el escritorio buscamos la carpeta con el archivo ok ok entonces miren el exe info p de una vez te dice ah bueno ahí cogí el zip perdón cogí el comprimido déjeme cogemos el el archivo que nos interesa todos los archivos todos los archivos todos los archivos y dentro de la carpeta que tenemos y se me ha perdido porque no muestra la bendita carpeta a ver dentro del escritorio tengo la carpeta con el nombre larguísimo voy a cambiarle el nombre a esa carpeta solo por tranquilidad por si acaso entonces ah es que como si lo borra o sea que mi sistema lo está borrando automático es posible que sea mi antimalware en la física lo está borrando déjeme un segundo deshabilito un instante aunque no me gusta jeje no me gusta desactivar mi antimalware para la física déjeme un segundo vamos a habilitarle el aislamiento completo acá porque hay algunas cosas de aislamiento que probablemente no tengo probablemente no he activado no esta ese es el tema con la virtualización en mac hay cosas que no puedo desactivar en windows tu puedes desactivar y crear completamente aislamiento para que nada de lo que hagas se comparta con la física pero bueno creo que puedo como es un ejecutable en windows voy a hacer un ajuste acá listo entonces voy a deshabilitar un momento el antimalware en la física a ver a ver si es eso lo que está borrándome el malware listo a ver podría ser podría ser pero yo lo desactivé o sea fíjate yo lo tengo desactivado está totalmente desactivado el antimalware déjame ver si no lo si se me pasó algo mira no está desactivado podría ser el firewall pero no creo mira el antimalware y la threat protection está desactivado mira está desactivado habría que habría que activarlo y no 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 lo tengo activo ah claro la protección en tiempo real déjamelo es la protección en tiempo real si tienes toda la razón déjamelo vuelvo a cargar mi antimalware de nuevo para estar tranquilos listo entonces a ver tiene que ser la protección en tiempo real la que nos estaba quitando el malware entonces va de nuevo toma 3 extraerlo y espero que esta vez no me lo quite ok ya los trajimos y ahora si deberíamos poder con el exeinfo.pe poder verlo veamos invoquémoslo la carpeta está la carpeta se llama 2 aquí está este creo que es aquí ya lo borro otra vez si ya lo borro otra vez si me salgo a ver si le digo abrirlo con el exeinfo.pe no no me va a dejar así y arrastrarlo no me deja porque el exeinfo.pe no lo logra hacer así intentemos ah ya lo logró menos mal miren aquí está lo que quería mostrarles hace rato el exeinfo.pe te muestra con qué está hecho y con qué está comprimido ves ves listo entonces miren acá lo pueden ver está hecho con visual c++ versión 9 usando visual studio 2008 muy común muy muy común la verdad y pues muchas veces también te dice con qué está empaquetado ves en este caso nos dice que no está empaquetado en virus se usan packers qué es un packer un compresor la diferencia entre un packer y un compresor común y corriente como lo que tú usas en no sé winzip winrar arj ese tipo de cosas es que el packer recibe recibe un ejecutable y entrega un ejecutable en cambio con winzip o con winrar tú entregas cualquier cosa y recibes un punto zip o un punto raro u otra cosa ves en cambio con los packers no hay muchos packers utilizados por el malware normalmente por ejemplo upx armadillo y muchos más hay más o menos 200 packers diferentes tú si quieres investigar un poco sobre el tema pues puedes buscar no no porque mira grunt es muy común que este tipo de malware sea detectado porque en el momento de analizarlo recuerda es una muy buena pregunta lo que está haciendo windows defender es es relativamente bueno y voy a explicar por qué la gracia del windows defender se llama amsi amsi es una tecnología que tiene microsoft windows donde tengo mi ventana del navegador que diablos la hice dame un segundo para poderles mostrar algo ya el amsi es básicamente la tecnología que tiene que ver con se llama amsi pero es anti malware scan interface amsi amsi está conectada directamente con el defender pero el hecho de que yo desactive el defender no me desactiva completamente el amsi el amsi sigue vivo porque básicamente controla ciertas cosas como la ejecución de powershell ves entonces por ejemplo si tú abrieras powershell acá abramos powershell aquí y si yo le dijera como por ejemplo a ver a ver que ustedes lo vean déjenme aumento el tamaño de la usted está haciendo preguntas muy buenas mira por ejemplo si yo le digo invoke mimikatz invoke mimikatz mira aquí me da un error bueno dice que no lo reconoció como o si le digo mimikatz a ver mimikatz solo el el amsi detecta ciertas ejecuciones ciertos parámetros ciertos valores que pueden ser maliciosos dentro de un archivo entonces hay muchos parámetros que utiliza windows para poder detectar que algo es un malware ves en este caso no lo estaba detectando era el real time en este caso ya desactivamos el real time y mira que ya no me lo quitó más creo ahí se está pagando por lo que el windows es la versión prueba de microsoft y ese es el único problema que tiene pero hay varias tecnologías el amsi es una de esas tecnologías que tiene windows para tratar de detectar el malware y la mayoría de antin de malwares del mundo tratan de hacer o de hacer bypass del amsi de hecho hay una página web que tú puedes darle una mirada se llama amsi bypass que lo que hace es básicamente el amsi bypass el amsi bypass no no es esa no amsi como se llama esa página amsi fail ya amsi fail amsi bypass es la técnica amsi fail te permite crear o generar ofuscadamente contenido que trate de hacer bypass de los controles amsi entonces mira yo por ejemplo le voy a decir genéremelo genéremelo un código para hacer bypass de amsi entonces mira aquí tienes todo el el contenido que va a tratar de hacer bypass y lo que está haciendo es una ofuscación mira esto es ofuscación la ofuscación es totalmente distinta al cifrado no en la ofuscación no hay llave de cifrado no existe en el cifrado existe una llave para poder descifrar el contenido en la ofuscación no en la ofuscación utilizo una codificación un alfabeto etcétera no hay llave de cifrado entonces mira aquí hay una hay una ofuscación y luego le puedo decir genere una codificación entonces mira ahí lo ofusca todavía más y este código si lo corres en tu máquina trata de hacer bypass de amsi que no va a poder porque normalmente estas técnicas se detectan muy fácil hay algunas técnicas avanzadas que si se pueden que si son efectivas si quieren ver técnicas avanzadas de bypass de anti-malware en una conferencia que dicté para la asociación colombiana ingeniería de sistemas hace como dos meses está en mi canal de youtube explique las amenazas avanzadas más las amenazas emergentes más interesantes y una de las técnicas que mostré o bueno mostré varias técnicas para hacer bypass de anti están están en youtube bueno listo vale tiene configuración dispositivos como bash bonny el bash bonny no necesariamente depende lo que estés corriendo con el bash bonny si puede ser detectable si puede ser detectable por eso fíjate que una de las tendencias más comunes en este momento del malware es utilizar eh lenguajes de programación no tan comunes porque digamos que la mayoría anti-malware del mundo se han enfocado mucho en detectar lo que está creado con c++ c eh a veces java etcétera incluso python que se convierte a ejecutable porque tú puedes convertir un python en ejecutable entonces ahora los creadores de malware tienden a utilizar go como como lenguaje de creación de malware a veces rust rust el que se escribe rust pero más que todo go golang están digamos en auge para crear malware bueno entonces a ver les sigo mostrando acá a ver si todavía continúo con mis muestras o si no listo listo espero que esté interesante todo lo que estamos hablando si está interesante espero ojalá que si se estén entreteniendo no sé cuánta gente tenemos ahora al final yo creo que hacemos como unos 15 minutos de charlar si quieren de just chatting como para si me quieren preguntar alguna otra cosa o algo así bueno entonces ya les mostré no fíjate si me los ah no ahí está ahí está a ver ya con el real time desactivado ahí está la muestra ves era el real time el que nos lo estaba quitando bueno listo el PID miremos el PEBIR que también es una herramienta muy interesante el exeinfo PE ya lo mostré que es parecido al PEID no necesitan el otro si tienen el exeinfo PE la verdad no no importa PEBIR les voy a escribir aquí si les ha gustado que bueno eh PEBIR mirenlo PE-BEIR es otra herramienta muy muy chévere eh bueno le va a decir que él está tratando de ver un certificado le va a decir que no no importa y bueno le va a decir file eh load PE y vamos a decirle cual quiero que analice ese que acabamos de descargar esa muestra que es reciente y ahorita vamos a buscar una todavía más reciente un segundo a ver este y le decimos open operator otra vez el defender se activó ese es el tema con con el defender que probablemente se activó claro como se reinicio la máquina uuuh déjenme le quito otra vez el la protección en tiempo real ahí detectó el fíjate se llama seal inject listo si si ya sé bueno entonces vale me toca volver seguro me toca volver a a descomprimirlo porque me lo tuvo que haber quitado seguro a ver aunque pareciera que estuviera ahí a ver si yo lo arrastro por acá no si todavía lo tengo entonces mira este este pebir eh no listo este este pebir te permite analizar el ejecutable también muy fácilmente si te das cuenta hablábamos con la herramienta que veíamos de python que tienes un ejecutable un encabezado un ejecutable tiene eh bueno si con ese malware no con ese malware no es así con todos desafortunadamente tengo ganas de hacer un video de youtube mostrando una herramienta que hace bypass de defender muy fácilmente lo que me preocupa es en las manos de quien va a caer ese conocimiento ese es el problema porque tanto pueden estar personas como ustedes aquí viendo lo que estoy explicando interesados en la materia etcétera como como viendo en mi canal de youtube un video de eso pero de pronto lo lo hago ustedes se han dado cuenta que yo casi no publico ya contenido tan de magia negra porque primero de todo youtube me lo quita casi siempre y dos por las manos en la que va a caer pero bueno vamos a ver si publico ese contenido entonces miren ah lo puedo poner en el aquí 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 lo voy a poner vamos a hacer vamos a ponerlo para la una de las transmisiones de twitch una de las cosas que les digo se me había olvidado decirles miren voy a hacer cuatro twitch al mes al menos cuatro twitch dos en inglés dos en español así que el próximo dentro de ocho días va a ser en inglés para si les parece interesante probablemente hable sobre sobre cómo arrancar en ciberseguridad tal vez o sobre book bounty todavía no lo sé no sé qué tema voy a tratar lo más probable es que haga una encuesta como con ustedes espero que este vídeo te haya gustado si quieres ver más te recomiendo este vídeo